Hola a todas, en esta oportunidad voy a hacer un video que me pidieron hace mucho tiempo en facebook que es sobre estos, los flocking knives o terciopelos o pelusas como se conocen que en este ultimo tiempo han estado super de moda porque dejan las uñas asi como peluchas me pidieron que mostrara como se usaban asi que estoy haciendo el video de eso en la cajita de descripcion les voy a dejar en donde lo pueden encontrar yo los vendo en mi tienda de facebook en esta presentacion de 12 colores y ahi van a poder encontrar toda la informacion bueno, lo primero que tienen que hacer es pintarse las uñas del color que los van a usar en este caso yo tengo rojo y negro, vienen asi en estos frasquitos yo tengo las uñas con negro de jordana, no se si aqui abajo se puede ver bien el numero no, no se ve pero es el 089 y el rojo que es este, el holiday red, el 064 tambien de jordana ya, lo mas importante que dije el color base, tiene que ser el mismo, por ejemplo si yo tengo este negro y me pongo el rojo no se va a ver bonito hay dos formas de pegarlo, puede ser con el brillo de uñas o con el pegamento ahora yo lo voy a probar con el pegamento, osea con el brillo porque con el pegamento la verdad no me gusta usarlo mucho porque pega demasiado y no uso por tantos dias el mismo diseño de las uñas entonces una vez que ustedes tienen pintadas las uñas del color tienen que echar brillo en sus uñas ah, todo esto, les pido disculpas si escuchan algún ruido raro porque estoy en el patio de mi casa abren el frasquito y pueden aqui poner el dedo asi y poner bien todo el producto aqui no me cabe bien el dedo o pueden tomarlo con una pinza en este caso lo voy a tomar yo con mis dedos y ponerlo ahi encima si se cae alrededor no importa lo importante es que la uña quede mucho de esta cosa de esta y viento asi que se esta volando todo esto que cayo aqui no se preocupen porque con una brochita juntan todo y lo vuelven a echar aca y ahora esto dura mucho mucho porque si se dan cuenta no es mucho lo que se usa por uñas aca no me sirve entonces una vez que seca con una brochita en este caso estoy usando alguna que es para los ojos sacan el exceso esta de abanico también sirve lo voy a hacer para que vean que funciona igual sacan el exceso que tienen encima y asi de facil es despues tienen que esperar a que seque un poco porque obviamente se sale ya ahora les voy a mostrar la otra forma recuerdan que la primera era hacer asi la segunda es bueno casi igual al final como lo termina haciendo pero en este caso lo pueden hacer con una pinza para que sea mas ordenado recuerden que mientras mas brillo le echen va a quedar mejor pegado porque si le echan poco no se van a pegar bien las pelusas voy a abrirla y quiero que vean bien mas menos no se si en la camara se nota bien como son son pelusitas toman con una pinza y empiezan a ponerlo encima es casi lo mismo que lo anterior solamente que aqui queda un poquito mas ordenado esto es por lo que yo he visto en youtube tambien se pueden pintar por ejemplo si ustedes lo ponen blanco encima le pueden hacer pintitas de colores con los dotting y se pintan igual ahora muchas me han preguntado que pasa si se moja yo estuve unos dias con estos se mojaban y despues volvian a secarse y quedaban tal cual como era el problema si es que si uno hace muchas cosas se ensucian si tienen blanco se les va a ensuciar si comen si se ensucian los dedos si limpian o algo asi entonces traten de usarlos solamente como por alguna ocasión o lo cuidan mucho cuando lo usen yo lo usé y me duró unos tres o cuatro dias pero sin hacer nada entonces ahora quitamos el exceso de alrededor el de encima para sacar el exceso traten de esperar a que seque porque si lo sacan cuando no ha secado se les va a salir igual y asi es como queda bueno si tienen alguna otra pregunta me la dejan abajo en la cajita de comentarios y yo encantada se los respondo por favor les recuerdo suscribirse a mi canal recomendar este video y agregarme a facebook por si quieren comprar alguno de los productos que vieron aqui en el video les mando un besito grande y nos vemos hasta la proxima chao